y en el regreso vamos a recordar algunas de las mejores posibilidades de gol que hubo de uno y otro lado en un partido entretenido, movidito, de trámite rápido en el medio arrancamos así, Pereira a los 14 minutos, la pelota larga que inicia Moisés Julio lo que era en la mano de mano a Banda del Díaz el deportivo Enrique Palos una mala definición del delantero brasileño salva a su portería de lo que pudo haber sido luna la velocidad entre los centrales gana 10 días pero después define pésimamente pasaría un minuto de la jugada que nos mostraba recién Hernán Pereira pelota de Pizarro para Chiñal, filtrada para Víctor Ismael Sosa y la salida de Moï Muñoz para taparle la primera de dos que tuvo clara Víctor Ismael y el Chuco hoy hasta ahora por lo menos no ha estado derecho para el gol pero también enfrente tiene a un porterazo como Muñoz 37 minutos, Luis Arauco con el pase formidable para Luis Santos Mendoza y Luis Sombra de la Media que le tiene muy bien con el topo sobre al lado del palo acá vemos la habitación con la surga cruzada, la corrida la lentitud del niño es alarmante central es con mucha lentitud lo aprovechó que los Mendoza llegan a Chiapas 1 a 0 aquí hay números, los goles uno solamente y favorece a Chiapas la posesión del balón ampliamente en favor de Tigres cuatro remates al arco del de casa ocho de Tigres, tres faltas de Chiapas seis de Tigres una amarilla aparentemente para quien yo no la tengo ya la producción nos la va a decir señoras y señores se viene José del Valle se viene Leo Vega con más un mensaje claro el conjunto de Chiapas no nos conformamos con la diferencia con el 1 a 0 nos salimos a defender el resultado es cuidarlo si no ampliarlo con la buena jugada Dueñas enganchó, aceleró, se mandó abrió para el Chupco que la termina perdiendo la roba muy bien ahora Araujo Félix aquí está Félix Araujo por abajo para el Queen está, está ¡Gol! gol del Queen Mendoza gol de Jaguares de Chiapas que linda pelota que le puso por abajo y que bien que definió el Queen Mendoza en esa diagonal apareciendo por sorpresa sorprendiendo justamente a los agueros que insistimos sufran de lentitud 1 a 0 gana Jaguares aquí toda la jugada notable el pase para la gran defensiva de Mendoza que controla que busca la diagonal primero hará un pase profundo la controla bien y cuando ve el arquero sale a mente estirando su pie y el derecho al lado del palo es de Chiapas hasta ahora un poco de fútbol pero efectivo aguantando a Tigre y haciendo daño cuando puede cuando posee la diferencia gana por 1 a 0 y lo viene a buscar Angulo la tiene Jürgen Valvera Cruzano metió el centro con Rosca arriba que bien ganó llenar se fue apenas afuera ante la mirada imploradora de Moisés Muñoz hay tiro de meta para Jaguares es constante como le gana Jürgen a Praia Angulo que centro realmente gana estupendo en el 1 a 1 gana siempre acelera frena llega a línea de fondo viste un centro en este caso a Francia le faltó Punteri a Aguilo cerca que terminó un ídolo Pereira supone que ser eh supone que seron claves ex Tigres exactamente el paleta se viene el Cui tocó Mendoza por el medio para Favros pronto le pegó y con una sutileza bárbara abrió el pie derecho para buscar la raíz del caño zurdo de palos pero se le fue afuera a Jonathan Favros tiro de meta ahora Tigres ahí está el caleño el toque al medio Díter Villalpando jugando así por abajo González Villalpando Villalpando por abajo la dejó para el paleta remate cruzado y afuera no llegó no fue decidido el encuentro de la pelota el Cui Mendoza por eso no fue golpe de ira estuvo lo tuvo una buena oportunidad arranca de atrás se queda en medio centro remate de largo una cosa ni la otra la pelota aquí no la pone larga la va a correr genial lo cubre papi que era Pines y no le fueron partidos aparte todos ¿es francés o es portugués? ¿es francés o es portugués? no lo puedes creer para mí era gol más en el pie derecho exquisito de Jonathan Fabro hay tiro de esquina el tronamento aparece a Yara justo para tocar una pelota que era difícil por el portero Palos abro por bajo para Bermúdez está habilitado le va a pegar mete el freno se caía allá el techo y todo los hilos me parece que apareció por aquel sector y no hay falta dice el árbitro se eleva el tiempo a Tigres ahí está la jugada no era no era retención le queda la pelota por fortuna se tiene intento de recuperarla en la lucha para fortuna le queda para ya sé lo que vas a hacer con eso ya sé lo que vas a hacer ya me imagino cambia de frente el chupo Sosa Pechi pelota y se la deja chinear le pega sin convicción y es muy niños ha dejado salir el tiro de meta señoras y señores si, 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 si ganó jugadores de Chiapas allí está su técnico Sergio bueno 1 a 0 con lo justo pero ganó vale igual no es así Pereira claro que sí vale igual y Chiapas tiene que pensar en eso no importa la manera sino los resultados es lo que vale un equipo que tiene que cruzar su promedio y tiene que ir sumando los 3 saliendo de los últimos puestos en la porcentual y lo hizo muchos sacrificios aprovechando la oportunidad que tuvo Mendoza con mucho orden retrocediendo en el segundo tiempo aguantando pero aparte cerrando los caminos Autiles que tuvo la pelota iniciativa pero muy pocas ideas le dio el balón pero le cerró los caminos nunca dejó que se juntara el chuco con Giniá el chuco con Celarayán tuvieron que ser muy individualistas y allí se fueron esfumando las posibilidades del actual campeón mexicano volvemos para el cielo